Presta atención porque los collares con ágatas, cuarzos y perlas son la tendencia de esta época seca con colores vivos y fuertes. Esta colección de que le vamos a presentar es hecha a mano y además está inspirada en el verano. Hoy la diseñadora de bisutería Jessica Romano le dirá cómo combinarla con su vestuario, pero le voy a adelantar algo. Ahorita que vine y estaba observando cada cosa que trae, ella hace todo no solo personalizado, sino con un sentido. Ya va a notar por qué. Incluso hasta hace anillos para la ansiedad, me estaba explicando. Jessica, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Thais. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por acompañarnos. Y de una vez quiero que ustedes vean la mesa como la tenemos hoy de repleta de cositas lindas. Cuéntenos en qué se basa usted cuando crea estas bellezas. Bueno, muy feliz de estar en el programa, de verdad que sí. Y nosotros en Romano hacemos todo este tipo de accesorios pensando en que, bueno, la mujer resalta aún más la belleza en que el outfit lleve, llevar nuestro outfit a otro nivel, ¿verdad? Y todo lo que hacemos está hecho a mano. Intentamos como que hacer los productos con la mejor calidad en el mercado para que estos duren un montón más. Y no solamente los usemos una vez, sino que podamos utilizarlos en un montón de actividades, un montón de días. Y bueno, qué mejor que adornarnos con accesorios con colores vivos. Hay que aprovechar el verano y esos días de sol tan bonitos para poder utilizar estos colores. Vean, incluso ahora que yo vi este collar que vimos que era de mucho color, ya les vamos a explicar para qué es en un ratito. Así que la modelo ahorita está listísima, ya ustedes van a observarla. Ahora las capas que en algún momento eran el boom y la tendencia, ¿verdad? ¿Volvió? Bueno, volvió Tais y estas tendencias se quedaron porque de verdad es que son collares muy finos, collares elegantes que se pueden utilizar tanto de día. Tais, se pueden utilizar en traje de baño, se pueden utilizar en un traje de noche. Este collar está hecho con colores, resaltando estos días de verano, ¿verdad? Que nos permiten utilizar este montón de colores, hacer combinaciones. Bueno, Sofía aparte tiene una piel hermosa, ¿verdad? Entonces le van súper bien. El color magenta este año está súper de moda. El color coral verde azul. Entonces yo las invito, de verdad que sí. Sofía está utilizando un set de pulseras en agatas. Y ese collar, Sofía, si puedes hacerlo hacia arriba y hacia abajo, es ajustable, Tais. Entonces mira, qué práctico que es porque lo podemos llevar, lo podemos ajustar a lo largo que nosotras queramos. En el tamaño que usted quiera, ¿cierto? Muy lindo se ve y como usted dice, se ve delicado además. Se ve muy delicado. La combinación que hace con las pulseras y con los aretes no se ve para nada cargado, sino que justo, ¿verdad? Se respeta. A la medida. Exacto, Tais, se respeta mucho el usar en un lado cargado y entonces los aretes un poquito más pequeños. Y eso siempre se tiene que respetar. Un collar muy fuerte, muy cargado, se utilizan aretes pequeñitos. Para que, pues, la vista y toda la atención se le lleve el collar, ¿verdad? Bueno, hermosa. Hermosa la primera modelo que hoy nos acompaña con este estilo. Les decía de este collar porque vean, incluso mamitas que están ahí en la casa. O sea, Jessica hace este tipo de collares también. Sí, la ICS se ajusta. Sí, esto es para las que tenemos nuestros bebitos chiquititos. Vean. Estimulación temprana. Ajá. Uno lo coloca, ahí estamos. Y entonces el bebé, ya uno sabe que ellos todos lo agarran, ¿verdad? Sí, sí. ¿De qué material está hecho esto? Esto es un plástico sintético. Ajá. Pero no es ni alérgico, ni se desintegra. Entonces es ideal. Está hecho para esto, para los bebés. Obviamente procurando el cuidado de estos siempre, ¿verdad? Lindísimo, sabe. Ahí lo pueden usar con los bebés. Y eso se puede lavar, Thais. Entonces, perfectamente con un poquito de agua caliente y ya quedan. Agüita caliente y listo. Y listo. Ahora, usted me explicaba, bueno, este collar que está moviendo en pantalla, me gusta mucho el tema de que está como anudado también, ¿verdad? Sí, Thais, mira, este collar es uno de los que más nos piden nuestras clientas y es que, vean, quiero mostrarles algo. Este collar se puede desenvolver, digamos, y ves, ya nos quedan tres tiras. Tenerlo como arrollado y desenrollarlo. Exacto. Y solamente es cuestión de darle vueltitas acá. Esto con un cuello de botones, una camisa de botones, se ve hermosa. Inclusive, voy a ponerme un poquito por acá. Con el cuello que yo ando hoy, se ve súper lindo, que es un cuello redondo. Y en los colores terracota marrón que lo hicimos, se ve súper lindo. Lo puedes combinar con, de verdad, con blusas de botones para la oficina, el día a día y se ve súper lindo. Lindísimo, muchas gracias. Eso está espectacular. Claro. Hablábamos de los anillos, de los anillos de la ansiedad que está haciendo Jessica, compañeros. Vean este anillo que tiene ella. Cuéntenos por qué y para quién también, porque yo no sé si es que le hacen este tipo de pedidos a usted. Claro que sí. Mira, en Romano nosotros personalizamos todos los accesorios y este anillo yo sabía que me iba a poner un poquito nerviosa hoy, muy ansiosa por la presentación. Entonces, vean, son unas bolitas y acá con nuestro dedo, esto es para evitar, qué sé yo, llevarnos las manos a la boca y me lo piden muchísimo las chicas de la universidad, en los chicos del cole. Se le corren las bolitas. Se corren las bolitas, exacto. Es un anillito, se puede ajustar, nosotros los hacemos y es nada más así, lo ponemos y le damos vuelta con el dedo. Incluso puede tener varios. Sí, claro, claro. De hecho, puede dar muchas vueltas, es cuestión del cliente. Nosotros lo hacemos todo como al cliente le guste y se sienta más cómodo. Lindísimo. Entonces, bueno, ahí tenemos pulseras, que es justo lo que estábamos hablando, ¿verdad? La joyería, la bisutería que ahora ustedes pueden encontrar. Es hasta ahí, se pueden utilizar de una a siete pulseras, es totalmente permitido, se pueden combinar colores. Ahí nosotros tenemos ágatas en diferentes tonos, cuarzos, cristales, mira esos transparentes que estás tocando y les ponemos los dijes que la clienta más le guste. Es perfecto para un regalo, ahora que se acerca San Valentín, ahora que se, bueno, cualquier detallito. Se pueden personalizar en tamaño, color y dijes. La cantidad de dijes que la clienta desea, ese se le podemos poner. Todo bastante delicado. Bueno, muy lindo. Vamos con el siguiente modelo para que ustedes, bueno, ahí tiene, bueno, usted nos quería mostrar. Sí, quiero mostrarles este que yo estoy luciendo hoy. Este es un collar de ágatas. Como el escote es redondo, quisimos hacer uno que tuviera una caída un poco más larga y vean que, si se fijan, este tiene una capa más pequeña en la parte de arriba. También traigo luciendo este accesorio que se puede ajustar, nosotros lo hacemos. Es un accesorio para la oreja, el anillo también está hecho con amatista y este accesorio funciona así. No tienes que tener hueco en la oreja, lo puedes ajustar y ya queda. Es un accesorio súper lindo. Si ven, el accesorio no es muy grande y se ve totalmente armonioso con el collar y con el otro arete, que es una pelotita nada más. Hay veces más es menos y hay veces más también es muy divertido. Ajá, es cierto. Vean este verde que tenemos aquí. De hecho, pareciera que es uno solo, pero son varios sueltitos. Yo le comentaba a Jessica que este que trae la jota, justamente para las que quieren llevarla inicial de su nombre o del nombre de alguno de sus hijos. Por ejemplo, mi hijo que es José, yo vi esta jota y dije que es esta belleza. Y vean que es un collar que se puede utilizar con otros como justamente lo hizo Jessica, ¿verdad? Y la idea exactamente es esa, Thais, es que se pueda utilizar la cantidad de collares que la clienta quiera. Entonces, por eso siempre nuestros collares van a llevar un cierre individual. Este también, véanlo. Este azul. Este es el lápiz lazuli. Ay, qué bello. Es hermoso ese color azul y con los aretes que son estos, bueno, es este impacto. Vean qué bello. ¿Y usted hace todo esto a mano? Todo está hecho a mano. Es alambrismo. Es alambrismo. Usa como una técnica mezclada, ¿cierto? Sí, exacto. Utilizamos casi siempre, bueno, para trabajar con nuestras manos, ¿verdad? Que nos encanta, es como una terapia. Y utilizamos todos los minerales, los cristales, todo en cristalería, siempre utilizando o tratando de utilizar los mejores accesorios. Vean esas flores. Y no pesan nada, Thais. Entonces, siempre tratamos como de hacer todos los accesorios cómodos, para que la clienta se sienta cómoda. Y ande cómoda siempre. Eso se puede utilizar en la playa, se puede utilizar con vestidos de verano. Hasta para una tienda especial. Una boda o algo. Un bautiz, una boda, exacto. A mí me las imagino. Bueno, le voy a dar los contactos, redes sociales, romano, guión, bajo, diseñadora, así como aparece en pantalla. Y también puede contactarla a este número que le voy a dar, 8498-7497. Jessica Romano es diseñadora de bisutería, ella le puede ayudar a andar siempre linda, elegante y, por supuesto, única con cada uno de los diseños. Ay, muchísimas gracias, Thais. Nosotros personalizamos, como reitero, todas esas actividades que se vienen, picnic y todo, nos pueden contactar y con muchísimo gusto nosotros les hacemos el accesorio para que vayan aún más guapas. Ay, muy bien. Excelente. Gracias, Jessica. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.